La viceministra de Gobernación y Justicia y Derechos Humanos y Descentralización, Norma Cerrato, se siente muy agradecida con los miembros de los grupos LGTB por el reconocimiento que le hicieron por su labor en beneficio de sus derechos humanos y su discriminación. Estoy muy honrada, me siento muy complacida, muy contenta, llena de gozo por este homenaje que me ha hecho Sociedad Civil, la comunidad LGBTI. Ellos se pusieron de acuerdo, 22 organizaciones se pusieron de acuerdo para realizar este homenaje y yo les estoy muy agradecida por el reconocimiento que se ha hecho al trabajo que hemos hecho con ellos mismos, porque sin ellos, sin la cooperación internacional, sin el apoyo de embajadas y de amigos, no hubiéramos logrado todo lo que pudimos avanzar en unos aproximadamente 10 meses de trabajo intenso. ¿En qué ayuda fueron las embajadas que dieron? Nos dieron ayuda, aportaron asistencia técnica, tanto para formular el proyecto de ley contra la discriminación o de igualdad y equidad, que ahora se le ha denominado de igualdad y equidad. La cooperación, al escuchar cuáles eran las dificultades, problemas que teníamos y que no teníamos, tal vez los recursos necesarios, entonces ellos decían, no, a este proyecto yo me sumo. Y se fueron sumando así con la Embajada de Chile, realizamos un festival muy bonito en el Parque Central, que se denominó Festival de la Diversidad. No sé si ustedes pudieron asistir, pero estuvo muy bonito porque ahí expusimos todo lo que las organizaciones de la diversidad sexual, la comunidad LGBTI hace en pro de los derechos humanos y como el Estado y el gobierno los apoya para que también los medios de comunicación que ustedes aquí, que están presentes y que les agradecemos mucho, porque todos debemos de luchar contra la discriminación. Además dice que la nueva Secretaría de Derechos Humanos con la subsecretaría deberán continuar con los proyectos iniciados con estos grupos. Ellos deberán continuar desde la subsecretaría de protección con estos proyectos, por eso es que la comunidad LGBTI hoy, el día de hoy, le planteó a la viceministra Castañeda que es su compromiso para continuar con estos temas, trabajando en pro de los derechos humanos de la comunidad LGBTI. ¿Cómo blindaron estas ayudas así para que pueda continuarse el proyecto? Bueno, nosotros discutíamos en la mesa qué necesidades había económicas para realizarlo, diferentes proyectos, pequeños, grandes, no importaba, y la cooperación se fue sumando. Por ejemplo, la ID se sumó al proyecto de la ley, ellos nos están apoyando económicamente porque hay que hacer muchas reuniones a nivel nacional, hay que desplazarse, hay que pagar hospedaje, transporte, etcétera, para todos los miembros que están discutiendo la ley a nivel nacional, porque es una ley a nivel nacional, y además cuenta con el respaldo de todos los grupos en situación de vulnerabilidad, o sea que todas las organizaciones de derechos humanos del país se van a sumar a esta ley, a este proyecto de ley. Bueno, a ver cómo le va, si continúan con la intención de que se les aprueben leyes para sus derechos en el poder legislativo, o se quedan solo con que les respeten sus derechos. Con la Cámara de Wilmer del Virgo y Alfredo Alvarado, Paraguay División, TNN.